¿Qué pasa con los tres Reyes Magos de Oriente? Es totalmente ilegal, ya que la ANVIDE tiene cedidas las competencias para tramitarlo. De hecho, incluso cuando las personas quieren realizar alguna gestión en la cita previa figura, junto a la RGI y la prestación complementaria de vivienda, el poder solicitar el ingreso mínimo vital. Pero bueno, y junto a esta negativa lo que ocurre es que a personas que han solicitado la RGI en este último año, pues se les ha negado esta RGI porque no habían solicitado el ingreso mínimo vital. Cuando es un absurdo, porque es la propia ANVIDE la que lo tramita. Cuando estas personas han acudido a la oficina a preguntar por qué sucede esto, la ANVIDE les remite a la Seguridad Social. Les dice que tienen que ir a la Seguridad Social a tramitar el ingreso mínimo vital y luego, después de eso, tienen que solicitar la RGI. Algo que no es en absoluto así. Están obligados a tramitar el ingreso mínimo vital. Gracias.